No importa si tu pasado no está claro con el agua Tu sueño ha sido el primero, salvo usted No importa lo que dirá, no me importa Mi movimiento fue un toque de acero y de Dios No importa el alma, estoy hablando tanto Pero no importa nada, estás aquí a mi lado Y con eso me basta, con el amor tocando Así tal como eres, es que me cambias en algo No importa si tu pasado no sé quién para juzgar No importa si tu pasado no sé quién para juzgar No importa lo que dirá, no me importa Mi movimiento fue un toque de acero y de acción No importa si tu pasado no sé quién para juzgar No importa si tu pasado no sé quién para juzgar No importa si tu pasado no sé quién para juzgar No importa si tu pasado no sé quién para juzgar Sí tal como eres, es que me cambias en algo No eres el que querés ver Estoy amando tanto Pero no importa nada Estás aquí a mi lado Con eso me vas a estar Estoy amando tanto Como eres Te cambias en algo Bueno bien, vamos preparando la pausa La primera pausa finalizamos de esta manera